Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift De los habitantes de Lilliput De poco menos de 6 pulgadas de altos, los naturales de estatura media, hay exacta proporción en los demás animales, así como en árboles y plantas. Por ejemplo, los caballos y bueyes más grandes tienen de 4 a 5 pulgadas de altura, los carneros pulgada y media, poco más o menos, los gansos, el tamaño de un gorrión aproximadamente. Pero la naturaleza ha adoptado los ojos de los lilliputenses. A todos los objetos propios para su visión ven con gran exactitud, pero no a gran distancia. Como testimonio de la agudeza de su vista para los objetos cercanos, puedo mencionar la diversión que me produjo observar cómo un cocinero pelaba una calandria que no llegaba al tamaño de una mosca corriente y cómo una niña enhebraba una aguja invisible con una seda invisible.